www.feyyaz.com Llevaba tiempo queriendo por fin firmar y la verdad es que es una alegría muy grande poder firmar aquí y seguir el máximo de tiempo posible aquí. Llevo ya ocho años aquí y es sin duda mi casa y pues la verdad es que me gustaría agradecer a todos los entrenadores, todos los fisios, a la gente de prensa, a todo el mundo que me ha acompañado en este camino y ahora este es un paso más para poder llegar al primer equipo que es mi sueño sin duda. Llevo, Llevo, Llevo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!